¡Suscríbete! ¿Qué tal, Katie? Sí, listo. Bien. Se nos unirá a la camarógrafa subacuática, Katie Fraser. Ah, esto es muy lindo. De acuerdo, como digas. El supervisor de buceo, Scott Carnahan. ¿Qué tal, así? Sí. Y con más de 20 años de experiencia buceando en cuevas, la instructora mexicana Bernadette Carrión. Con tan solo unos días antes de iniciar la exploración, nos dirigimos siete kilómetros al oeste de Tulum para entrenar más. Por aquí hay muchos cenotes que ya han sido explorados. Son el lugar perfecto para afinar mis habilidades de buceo en cuevas. Vamos a hacerlo. Espero que con la ayuda de Bernadette pueda demostrarme y al equipo que puedo con este reto potencialmente letal. Ya conozco todas las bases. En este entrenamiento, tendré que poner en práctica todo para moverme junto con mi equipo con comodidad. No se siente bien, Scott. Déjame ver, ¿sí? ¿Eso debería estar así? Se te está soltando. Debemos revisar el equipo por precaución. Debes tener cuidado cuando te sumerjas. Estoy batallando mucho con esto hoy. Ahí está. Estoy mucho más acostumbrado a equipo para buceo en océano. Sí. Este equipo es una historia totalmente diferente. Ay, perdón. Dependemos completamente de nuestro equipo al bucear en cuevas. Por eso cargamos doble y triple de todo el equipo. Tres luces, dos reguladores cada quien. Y esto es porque no podemos volver a la superficie. Estamos bajo el techo y a veces estamos a 800 metros o un kilómetro adentro. Así que debemos resolver problemas ahí y asegurar que podamos volver. Si algo sale mal, está solo. Exacto. Hay un dicho que tenemos. Lento es suave y suave es rápido. Así que ve lento, tranquilo. Recuerda tu entrenamiento y tu flotabilidad. Eso debería poner todo lo que aprendiste en tu entrenamiento en posición. Ok. Es una sensación espeluznante. Al dirigirse a la oscuridad, se siente como si cada parte de tu cuerpo te gritara que estás haciendo una locura. El agua en el cenote se filtra a medida que pasa por la piedra caliza. El agua es tan cristalina que casi se siente como si volaras. El grave peligro es que puedes perder la visibilidad, que todo se nuble y no sepas dónde estás. Y eso puede pasar por patear sedimento del fondo o incluso por tus propias burbujas. Mis burbujas llegan al techo. Comienza a bajar todo este sedimento. Hay que ser muy, muy cuidadosos. Formé una nube de sedimento mucho más grande de lo que esperaba. Por suerte, esta cueva ya está mapeada y se pueden seguir líneas de vida preestablecidas. Pero al explorar cuevas nuevas, pondremos las nuestras. Si algo sale mal, nuestras vidas dependerán de ellas. Por ahora, me preocupa más lo que Bernadette pensó de mi desempeño. Me pareciste muy calmado y relajado ahí abajo. Tu posición se ve bien, no pareces alguien que va a morir. Eso creo. La confianza de Bernadette en mí fue gratificante. Pero no me siento tan seguro. Aún tengo mucho que hacer. A medida que la fase de expedición se acerca, paso todo el tiempo que puedo en las cuevas premapeadas, puliendo mis habilidades. A donde vamos, fuera del mapa, los pasadizos podrían ser apenas más anchos que yo. Mi técnica deberá ser perfecta. Pero el mayor reto que tengo es mi propia mente. Necesito suprimir el pánico. Mantener la calma. Y esperar lo inesperado. ¡Es un cocodrilo! Los cenotes de vez en cuando son santuarios para cocodrilos jóvenes. Voy a acercarme muy cuidadosamente. No quiero asustarlo. ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Va directo a la cabeza de Robby! ¡Esa es una buena esquivada, amigo!